¡Hey familia del café de la mañana! Quiero contarles que hoy me vine a conocer un equipo de jóvenes con mucha actitud, quienes practican el deporte del porrismo y quienes nos han representado a nivel de región, nacional e internacional con todas sus habilidades y talento. Así que acompáñenme a conocer TCK All Stars. Bueno, vamos a colocarle nivel a nuestra nota porque soy acompañado de Nelson Cárdenas, el instructor o director de ese gran equipo. Son toda una familia, ¿no? Así es, nosotros nos caracterizamos por estar todos juntos, apoyarnos entre nosotros y pues que más que viene el Canal 2 apoyarnos a nosotros este día. En este caso nosotros estamos practicando ya esto, es un deporte que está federado y que al mismo tiempo se están conformando las ligas de cada departamento. La idea de nosotros como deporte es que también seamos apoyados por los gobiernos, que también seamos apoyados por las empresas privadas, así como lo hacen con los otros deportes, que no solamente los hagan con los mismos. Aquí nosotros nos preparamos para competencias y justamente vamos a ir a participar en el Invitacional de Campeones a realizarse en la ciudad de Santa Marta, donde voy a ir con el nivel 1, que son las chicas más pequeñas, y con el nivel 2, que sí es mixto, donde irán los hombres y las niñas más grandecitas del equipo a participar en este evento. Una persona que de pronto no se abre de piernas, poco para hacer cierta flexibilidad en su cuerpo, ¿cómo yo puedo hacerlo? Cualquier persona es apta para iniciar en el porrismo. Así como uno inicia desde preescolar, transición en el colegio, lo puede hacer en el porrismo, usted entra a un nivel que se llama fundamentación, donde iniciaría todos los procesos básicos del porrismo y va escalando ya hasta el nivel 7, que es el máximo de un porrista. Bueno, y seguimos conociendo más de este equipo y por acá me encuentro a mi derecha con Alexandra y con Catalina. Chicas, bienvenidos a Café de la Mañana. ¿Qué es lo más difícil de hacer este deporte? Bueno, pues este deporte requiere mucha determinación y constancia. Entonces, yo diría que eso es como lo más difícil, tener la paciencia de tener cada uno en ese proceso. Y lo más difícil, Catalina, ¿qué sería? Yo diría que sería poder ejecutar muchas cosas, poder tener la valentía, el valor, más que todo tener tiempo, dedicación, porque este deporte también se integra en mucha dedicación. Bueno, los chicos también practican porrismo y les voy a presentar a Cristian y a Dylan, quienes hacen parte también de esa gran familia. Bueno, Cristian, ¿los hombres también hacen porrismo? Claro que sí, desde siempre los hombres junto a las mujeres hemos practicado porrismo porque todos somos una familia y todos hacemos parte de un reloj suizo, el cual funciona con cada parte del equipo. Perfecto. Dylan, ¿qué tanto amor y tanta pasión le colocan al porrismo? Pues la verdad yo le he puesto mucha pasión, mucha dedicación, porque la verdad yo llevo casi tres años en esto, que incluso a veces no he llegado a tener para mis entrenamientos, para el pasaje, busco la manera de decirme caminando, me vengo en cicla. Incluso una vez que lo hice, pues tuve un accidente, pero aún así vine y entrené. Yo siempre he estado becado, gracias a Dios por mi talento. Yo siempre le he metido mucho amor, incluso en mis entrenamientos, si fuera de ellos yo siempre entreno y por eso, gracias a Dios, yo siempre he sido uno de los mejores en mis equipos. Lo mejor de Dylan es, ¿qué es? Mi especialidad es la gimnasia. Mi especialidad es la gimnasia. Una pose, no sé, ¿qué sería de pronto lo más fácil que haces? Un mortal. Bueno, sin duda este buen parche, desearles muchos éxitos en la ciudad de Santa Marta, porque estarán representándolos como Cúcuta Norte de Santander. Así que todos conectados con TCK y... ¡Esta fe de la mañana!